Hola, miren al chavo tortillero, resulta que este perrito no solo está muy solitario y muy victimizado por el abandono, el vivir en la calle, el ser perseguido por los demás perros de la calle, el vivir debajo de los carros, porque literalmente ahí le tocaba dormir, sino que además es complicadito a la hora de comer, le pongo cereal, pepitas, concentrado, como ustedes lo llamen, alimento para mascotas, y no le gusta mucho, a pesar de que él tiene hambre y todo, pero miren cómo reaccionó cuando le di una tortilla, es increíble, pues resulta que tal parece que tiene genes mexicanos, le encantó la tortillita de maíz, ahí se los dejo para que lo contemplemos juntos comiéndose esta rica tortilla Así se come un perrito una tortilla Las famosas tortillitas de harina mexicanas Este es el chavo, este es el chavo, mírenlo, mírenlo, buen perro el chavo, buen perro comiendo tortilla Y ya, rica la tortillita, riquísima, 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 buen perro chavito, muy buen perro, chavito, muy buen perrito Comiendo tortillita, harinera Los testigos Good boy chavito, good boy Good boy Good boy